Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras, muy contento nuevamente de estar aquí con todos ustedes. Este es el primer episodio de la expo virtual del espacio Intermesas de Cooperativas de Inclusión de las Mesas del Asociativismo y de Economía Social. Aquí desandaremos un camino que hemos desandado en el espacio Intermesas de Economía Circular. Esta es la primera estación de ese camino y lo celebramos de manera especial porque vamos a contar hoy con una situación no común que es el consorcio productivo entre dos cooperativas. Acá no se trata solamente de una cooperativa desandando sus particularidades diarias, sus luchas, sus problemas, sino de dos cooperativas que incluyen a personas en situación de discapacidad o con consumos problemáticos que han decidido unir sus esfuerzos para potenciarse unas a otras. Y esto me parece que es un gran mensaje inaugural de este espacio. Quiero agradecerles a todos los integrantes de la cooperativa La Huella, de la cooperativa La Astilla, que son nuestras dos protagonistas del día de hoy. Y sin más, le doy la palabra a Fede Bejarano y a Mariana Pacheco, que van a hacer las veces de presentarnos y contarnos la historia y la evolución de estas experiencias. Muchísimas gracias. Bien, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Mariana Pacheco. Voy a ir presentándonos. Gracias a la mesa de asociativismo y aparte por incluir a las cooperativas de inclusión. Voy a presentar a Federico Bejarano, que es el impulsor y coordinador general de la cooperativa de inclusión socioelaboral La Huella, que está conformada, como bien decía Hugo, por personas con discapacidad psicosocial. Nos acompañan también en esta presentación y después seguramente veremos si quieren decir algunas palabras cuando pasemos todo el material que tenemos para compartirles. De la carpintería La Astilla, Facundo Ciferelli y Franco Esperanza. Mi nombre, ya lo dije, soy la secretaria de la cooperativa de inclusión. Así que sin más les parece, podemos empezar. A medida que Federico vaya haciendo esta presentación, yo voy a ir compartiendo fotos, tanto de la cooperativa La Huella como de La Astilla. Algunos videítos, así que voy a ir ahí intercalando. Adelante Federico. Bueno, antes que nada, espero que se me escuche bien, porque quiero bien decir que es un orgullo inaugurar esta expo. Es un orgullo estar en este espacio y empezar a construir una identidad colectiva potente como la que nos está ofreciendo el Movimiento 25 de Mayo. En segundo lugar, como dijo Mariana, mi nombre es Federico Bejarano y sonó muy potente como nos presentó Hugo en el sentido de, usó la palabra consorcio. La verdad suena muy fuerte porque es el recorrido de 15 años de esta unidad productiva que se une a otra unidad productiva. Entonces, cómo sintetizar en muy pocos minutos el recorrido de 15 años. No nacimos cooperativas y entonces voy a tratar de graficar en cuatro momentos. Si fuéramos, recién estaban hablando de bandas musicales, si fuéramos una banda musical, yo diría que esta es una melodía que tiene cuatro momentos, o una ópera de cuatro momentos. Todavía vamos a usar cuatro momentos para graficar sintéticamente cómo llegamos hasta el día de hoy en donde estamos comenzando con esta idea de consorcio. ¿Sí? Bueno, ahí le damos la entrada a la fotografía para que empiecen a ver los productos sobre los cuales se inserta la estrategia de inclusión laboral para personas con desventajas en los mercados laborales. El lema que cruza o la melodía que cruza los cuatro movimientos hoy la podemos decir de este modo. Nosotros queremos ser imán y no metal. Queremos atraer hacia nosotros todas las organizaciones que tienen que ver con el mercado, con la inclusión, con las políticas públicas, con el financiamiento. Y para esto es una enorme capacidad de reunirlas. El primero de los momentos, cada momento implica un límite que encontramos con la realidad. Con lo cual, la idea central de nuestra exposición es que cada límite que encontramos en el desarrollo, la cooperativa, hoy cooperativa, digamos, la organización pudo convertirla en un desafío. Cada vez que logramos tomar ese límite como un desafío, se dio un salto cualitativo, que es lo que nos permite en estos 15 años el desarrollo de los productos que ahora van a ver. El primero de los límites tiene que ver con pasar de taller terapéutico a empresa social, así lo denominamos. Esto quiere decir que mediante diversos encuentros decidimos tomar un salto de autonomía y definirnos que nuestro trabajo tenía valor en sí mismo. Es decir, empezamos a hacer un ejercicio de autonomía en la toma de decisiones. Lo que nosotros nos centramos es que la reinvención del espacio terapéutico al espacio de trabajo en sí mismo implicaba un salto hacia relaciones con una situación por fuera del hospital donde nosotros nacimos, porque nacimos dentro del hospital Borda. Y esto implicó, a partir de ahí, de ese primer movimiento, que nosotros tendríamos que darnos los planes a nosotros mismos sobre cada paso que dar, ya no en la dependencia institucional pública, sino a partir de decisiones tomadas colectivamente y con los cuidados necesarios para que el avance tampoco provoca disrupción. Ese fue el primer salto. A partir de ahí empezamos a relacionarnos con algunas empresas, empezamos a relacionarnos con algunos clientes, ya entra otra nominación, le pusimos nombre al espacio terapéutico y empezó a llamarse la huella empresa social, que es el logo con el cual nosotros avanzamos. El segundo momento tuvo que enfrentar el límite de la informalidad hacia la formalidad. Convertimos el límite de la informalidad, de la imposibilidad de emitir una factura, por ejemplo, y de, por lo tanto, abrirnos a mercados que exigían esa formalidad, en tomar la decisión más grande de entrarle a otro mundo, al mundo cooperativo. Ese segundo momento lo llamamos de empresa social a cooperativa de trabajo. Eso implicó la resolución 3026 que existía ya en el INAES como modo de reconocimiento a cooperativas que tenían en su seno personas con vulnerabilidad social. Ese era el formato que había. Este salto fue enorme porque empezamos a evitar las formas de organizaciones que ya no estaban en lo terapéutico, que ya no estaban en el hospital, que ya no estaban en lo sanitario, que ya no estaban en la asistencia, para empezar a entender el mundo de las organizaciones libres del pueblo y empezar a participar, por ejemplo, de una federación. Como una cooperativa chiquitita y pequeña podía ser alojada una federación en ese sentido, el alojamiento en FEDECABA, que es la Federación de Cooperativas de Buenos Aires, nos permitió empezar a entender las lógicas que son particulares a cada mundo. Ahí ya teníamos el enlace entre el mundo sanitario, el mundo de la recomposición y de la salud, al mundo del reconocimiento del trabajo y de la lucha autogestionaria. El tercer movimiento... ¿Te parece que pasamos un videito? Dale, bueno, pasamos un videito para seguir... ¿Se están viendo las fotos? Pasamos un videito antes de pasar al tercer momento. Ahí estuve pasando las fotos. Voy a comentar un poco. Toda la primera tanda de fotos son fotos de la huella, incluida la guitarra. Es la guitarra de un luthier. Se asoció a la huella de un luthier, por eso vieron fotos de una guitarra, de lamas. Y esta última tanda que estamos mostrando es todo el trabajo y los muebles fabricado por la cooperativa Lastilla. Y ahora vamos a pasar unos videitos. Un videito cortito. Mariana, perdón. Sí. No se están viendo las fotos. ¿Cómo no? No, Mariana, no se vieron. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir pantalla. Dale, dale. A ver. Esto de hacer cosas en vivo siempre trae problemas. Pero bueno, lo hacemos con cariño. Sí, tú pensaba que sí. Ahí voy. Voy a pasar las de... Voy a compartir la de la astilla que tengo más a mano. A ver ahí. Ahora sí. Bien, vamos a ver entonces estas primeras fotos de la astilla, después voy a compartir la de la huella. Todos los trabajos. Ahí se ve bien, ¿no? Ahí estamos viendo todo. Pudieron ver todos cómo van pasando las fotos. El trabajo de los pisos. Muy bien. Todo esto es el trabajo de la astilla. Ahora vamos a compartir de la foto. Estamos ahora después Federico sigue con la tercera parte. Estamos estrenando convenio. Recién, recién firmadito el convenio entre la cooperativa La Huella y la astilla. Bien. Esos todos los primeros. Ahora, díganme... Vamos a compartir las de la... Huella. A ver ahora... Qué raro, no me... Bien, bueno. Ahí lo solucionamos. Ahí se ve, ¿verdad? Perfecto. Esto es la huella y es toda la primera parte de lo que comentaba Federico. Los primeros muebles de muebles únicos en ese momento. Así lo llamábamos. Hay un atril por ahí. Todo eso se vio, sí. Sí, sí, Mariana, ahora se ve perfecto. Perfecto. No sé por qué me pide... Compartir... Bueno, no importa. Cada cosa... Ahora comparto esta. Seguí, ¿podés contar de los atriles o empezando? Bueno, vamos a tratar de hacerle un poco de relato a la foto que están viendo. Bueno, en el primer enfoque nosotros lo que hicimos fue trabajar con la comunidad a través del rescate de muebles en desuso y maderas inutilizables. Entonces, de esos elementos básicos construimos esas fotos que vieron recién, que alguien dijo que estaban llenas de poesía, porque eran restos de madera, desechos, que volvían a producir efecto estético y volvían a tener vida en la casa de las personas. Ahora estamos viendo otra línea que vino post-pandemia, que es la línea jardín trabajada con pales, ¿no? Queremos mostrarles todo el arcoíris de producción. En este momento tenemos estos muebles únicos que siguen siendo parte de nuestra producción, es decir, convertir un armario viejo en un portacelular, que se hicieron con cajoncitos de manzana en la época de la pandemia, un viejo modular en una estantería, algunos elementos con pales, etc. A esa producción se le agregó el trabajo de lutería, que yo no sé si Mariana puede mostrar ahí. También empezamos a explorar la lutería y tenemos con nosotros una línea de fabricación de guitarras que ahora estamos puliendo con la articulación, con la astilla. Y con la astilla completamos el hecho de que trabajamos en reciclado, trabajamos una línea estética y artística y trabajamos también, ahí están viendo las guitarras. Fíjense, esas guitarras de diseño, eso que están viendo ahí son lamas que se usan para trabajar en cerámica. Es decir, lo que hemos ganado en estos cuatro momentos son la ductilidad en la capacidad de ampliar nuestra oferta de producción de servicios y de lo que no está acá son los servicios que hacemos también de forma particular. Pero la confianza que fuimos ganando nos permite hoy abrir a toda esta cantidad de ofertas de trabajo. Es decir, que hoy la huella cuenta con una producción que tiene que ver con el cuidado ambiental, la recuperación de palet, que es toda esa línea jardín que les mostró Mariana, huerteros, composteras, maceteros, junto con una línea de lutería, junto con una línea de refacción de muebles y junto con una línea de muebles que la potencia que nos da la astilla permite articular estos tres o cuatro elementos vinculados a la madera, al arte, al arte, a la creación. Yo les decía que había cuatro momentos, digamos, el primero fue pasar de lo terapéutico a la empresa social, el segundo es pasar de la empresa social a la cooperativa, el tercero es pasar de la cooperativa a la cooperativa de inclusión, porque nuestra cooperativa tiene que tener algunos condimentos de accesibilidad específicos y por lo cual tenemos que trabajar sobre el modelo, ahora tenemos un modelo multiactual y multiobjeto que le permite la articulación. De que personas con y sin discapacidad trabajen en el mismo objetivo, superar el hecho de que sea una cooperativa o un taller solo para personas con discapacidad nos parece una valla enorme y este cuarto momento en el que estamos hoy, que tiene que ver con estar acá en las malles, tiene que ver con crear un actor social, es decir, ya no solamente pensar en el desarrollo de la huella o de la astilla, sino pensar cómo hacer un modelo en donde muchos puedan ser alojados, donde muchos se encuentren reflejados en un modo de desarrollo que vaya hacia el derecho del trabajo y no solamente tiene la persona relegada al campo de la asistencia. Bueno, era prácticamente. Bueno, dale, vamos. Bueno, vamos a hacer un acarreo de pales desde la fábrica de Quarker a Tantasler. Hay un grupo de personas que se dedican a los armados de los pales. Ahí obtenemos las tablas y pasamos el trabajo de la máquina de la garroma. Se cepilla una cara y un canto. Después se le da espesor. Después de la cepilladora pasa a la máquina, a la circular, donde se le da el corte del ancho. Pasamos a la mesa, donde están las plantillas y se van a cortar de los diferentes largos que tiene el bantillo. Después pasa al banco de trabajo, donde con la clavadora neumática se clavan las diferentes piezas para el desarmado del respaldo y de la parte delantera. Después de eso pasa el trabajo de lijado y masillado, de todas las imperfecciones que puede llegar a tener, dejándole lugar a que el banquito tiene su propia estética, o sea que el sojerito de los clavos de los pales, según si no es muy grande, se deja como parte de la estética del propio banquito. Después de eso, pasa a la parte del gusto, donde se le da una mano de aceite. Y ahí queda terminado. Ahora voy a compartir unos videitos de la producción de la astilla. Eso no. Federico, podés ir hablando mientras comencemos en radio y en televisión. ¿Estás muteado? ¿Pede, estás muteado? Sí. ¿Pede? Ahí está, perdón. No, les decía que el lema de todo este episodio tiene que ver con querer ser imán y no metal, y la otra cuestión que podríamos agregar es sumar cada vez más actores sociales. Las universidades, la Universidad de Quilmes en principio y las 3 de febrero luego, han sido de un aporte muy importante para el desarrollo, por ejemplo, lo que estábamos viendo recién, de ese desarrollo de diseño, donde intervino también el MUNSID, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, que el desarrollo de la empresa social está dado en la capacidad de hacer sociedad, en la capacidad de nuclear, en la capacidad de hacer, diría Hugo, consorcio, digamos. Esa ampliación de los núcleos sobre los cuales nos movemos es la clave para el desarrollo de la empresa social en Argentina. Vamos por el video. Gracias. Muy bien, ahí veíamos parte de la producción de la astilla. Bueno, no sé, Mari, ¿quedan más presentaciones? Podríamos ver si quieren agregar algo, si quieren comentar algo, los compañeros de la astilla que están presentes, Facundo, a lo mejor ya hemos pasado las fotos y los videos, si quieren comentar algo del convenio, si no creo, y a Federico, ¿te falta algo más la última parte o ya estamos, creo? Nos quedan cinco minutitos. Cinco minutitos. Así que cinco minutitos. Si el Paco quiere aportar algo, yo... Buenas. Dale. Sí, sí, aporto. Y en principio, gracias por la invitación. Un orgullo para nosotros estar acá también y compartiendo con ustedes. Así que este tipo de articulaciones y encuentros son súper importantes para todo el trabajo que realizamos. Y, bueno, no quería dejar de agradecerles, ¿no? Aunque también Fede ya lo hizo muy bien. Nosotros, para comentarles también un poco del recorrido que venimos haciendo, podríamos, tomando el esquema de Fede, dividir nuestro recorrido en dos partes. Una primera parte, en donde como cooperativa y como espacio de trabajo, nos dedicamos durante unos años a ser un área productiva, pero orientada únicamente a lo pedagógico. Digamos, nosotros trabajamos con la situación, con personas en situación de calle, con personas con consumos problemáticos y con gente que ha sido, que estuvo privada de su libertad. Entonces, en un primer momento, el espacio estuvo planteado como un espacio de aprendizaje de un oficio y de contención a partir de ese aprendizaje, ¿no? Después, con los años, tomamos la decisión de ampliar el equipo y poder incorporar a otros compañeros, a otras compañeras, para dar un salto productivo en lo que es lo organizativo, ¿no? Y empezar a poder desarrollar áreas de comercialización y un área administrativa también, ¿no? En ese sentido, ya hace dos años y medio, más o menos, que formamos el equipo actual de la carpintería La Astilla, en donde, bueno, hay dos carpinteros, una carpintera, dos compañeros que son diseñadores industriales, y hemos llegado hoy en día a, durante todo este año, a poder generar este convenio con la huella, lo cual a nosotros también nos da un impulso y nos da una potencialidad muy grande, digamos, ¿no? Para nosotros es muy importante pensar el trabajo y pensar lo que hacemos adentro de nuestro espacio de trabajo, en el sentido de, para qué producimos, para qué consumimos, digamos, y de qué forma producimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensamos el trabajo como un eje ordenador y organizador de la vida, ¿no? Y es central no repetir lógicas que son excluyentes de trabajo, que son muy importantes, no solamente para la población con la que trabajamos, sino para muchos de nosotros y de nosotras, y en ese sentido, pensar formas de trabajo que nos hagan bien, nos incluyan, que nos den un sentido de pertenencia y nos permitan, de alguna manera, recuperar la capacidad de proyectar nuestra vida y nuestro futuro, digamos, ¿no? En ese sentido, el valor que tiene lo que hacemos también, además de producir mercancía, si se quiere de alguna manera, es poder producir un valor social, poder crear sentido, disputar el sentido del trabajo, también que hoy en día está en crisis. Entonces, siempre hablamos con FED y con los compañeros de La Huella lo importante de este tipo de espacios de inclusión laboral en donde el valor principal no está en lo que producimos en sí, de mercancía, digamos, sino en el trabajo social que hacemos, ¿no? Como que hay un valor doble en todo nuestro trabajo y nuestros espacios. Y bueno, también lo que decía Fede antes en el sentido de salir de la informalidad, es muy importante eso, digamos, los espacios de la economía popular, de la economía solidaria, etcétera, digamos, necesitan de profesionalización, necesitan de este tipo de articulaciones que los ayuden a salir, digamos, de la informalidad, ¿no? Que se puedan profesionalizar, articular con instituciones, articular con universidades. Nosotros hemos hecho, hemos recorrido ya hace, durante todo este año y el año pasado también un camino de articulación con la Universidad Tecnológica Nacional en donde también nos han permitido y un intercambio que nos ayudó un montón a ordenarnos, a crecer y en ese sentido ese tipo de articulaciones son fundamentales para el tipo de espacio que queremos construir. Así que bueno, agradecido y nada, abierto a preguntas, lo que quieran, lo que necesiten. No sé cómo continuamos. Bueno, gracias Facu. Vamos a ir cerrando la parte grabada de la reunión, porque ya estamos en tiempo. Cecilia nos va a anunciar el próximo episodio y pido que muteemos nuestros micrófonos porque si no metemos ruido y no nos vamos porque todo lo que has dicho vos Facundo a todos nos ha disparado un montón de cuestiones más lo que puso Fede y el resto de la gente. Así que nos quedamos charlando un rato una vez que cortemos la grabación. Chechu, el cierre es tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, como bien dijo Hugo al principio, este es el primer episodio de varios que queremos llevar a cabo desde hoy hasta fin de año y en 15 días recién lo hablé con Martín del horno, así que los compañeros del horno que están presentes por ahí Martín ya les dijo o por ahí se lo están desesorando, pero les sirve un poco haber estado presentes en la exposición de Fede, de Marian y los chicos de la esquilla para por ahí pensar la de ellos que son los siguientes protagonistas de estos encuentros. Bueno, listo, entonces, miércoles 22 posiblemente a las 18 horas estamos viendo el tema horario por ahí complica la concurrencia, vamos a ver si por ahí lo modificamos, pero miércoles 22 en principio a las 18 horas el horno está para bollo de la ciudad de Rosario aquí presente en el segundo episodio de Nuestra Expo. Muchísimas gracias a todos, a todas, no nos vamos, nos quedamos en reunión, esto lo hicimos ahora a nuestra página de YouTube de las mesas. Gracias. Gracias.